de las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Vivienda por parte de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción, el alcalde Gastelobo Manchinchay dijo que a él nunca le habían cobrado o solicitado alguna coima. La autoridad de DIL que junto a algunos funcionarios y regedores siempre estuvieron tocando las puertas de los ministerios, sin embargo, nunca se cruzaron por los pasillos con funcionarios que le solicitaban o cobraban dinero para agilizar los proyectos, mencionó. Chahedan, donde de una u otra manera podamos tener el apoyo del gobierno central. Bueno, por otra parte y pasando al tema, señor alcalde, no sé si tendré conocimiento, pero hace pocas horas la Fiscalía Anticorrupción, como también la DIVIAC, la Policía de Alta Complejidad, ha intervenido los Ministerios de Economía y Finanzas porque ha encontrado presuntos actos irregulares en la cual se mencionan de que, bueno, habrían negociado con algunas autoridades locales y regionales para que puedan agilizar algunas obras. ¿En alguna oportunidad ha tenido este tipo de inconveniente, has tenido de repente este contacto con estos funcionarios que ya han intentado cobrar para agilizar algún proyecto, ya sea dentro del Ministerio de Vivienda o del Ministerio de Economía y Finanzas? Bueno, por nuestra parte, nosotros siempre hemos estado los diferentes ministerios con el apoyo de nuestros señores congresistas, con el apoyo de nuestros señores funcionarios, no hemos tenido ningún inconveniente por parte de, de repente, de altos funcionarios del gobierno central. ¿De repente les ha solicitado una cierta cantidad de dinero para agilizar determinado proyecto? No, 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 no hemos tenido ningún inconveniente. Siempre hemos venido coordinando algunos proyectos que se encuentran en marcha, bueno, que es lo que es el saneamiento de nuestra... Pero me he venido que habrás escuchado rumores que otra municipalidad así, de repente habrían entregado cierta suma de dinero para que agilicen estos tipos de proyectos. Bueno, lo que siempre se escucha es a través de los medios de comunicación nacionales, pero por parte nuestra, por parte acá de nuestros señores funcionarios, no, no tenemos.